¡Hey! ¡Aquí estamos! ¡Gang! ¡Gang! ¡Que no muero! ¡Hey! ¡Hey! ¡Zar Music! ¡Grabando Music! ¡Aquí estamos! ¡No! 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 No sabes de lo que hablas y ahora me venías tirado con iguasas y la guasa, no te do las palabras. ¿Pas qué te sigas quejando mientras sigo trapecándote supremo por un huevo? ¿Por qué? No sabes de lo que hablas y ahora me venías tirado con iguasas y la guasa, no te do las palabras. ¡No! De la edad... ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Mira! ¡El zar sube nuevo tema! ¡Ya! ¡Ese sube mañana! ¡Sube nuevo tema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuatro años de condena! ¡Yeyey! ¡Voy a la caza trapera! ¡Cuatro años de condena! ¡Ey! Solo pienso en ella todo el rato Que se machique me deje solo un rato Solo digo eso cuando pago el pato ¡Uy! Sin haber formado contrato ¡Ey! Con ella no se puede ¡No! 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 Con ella no se puede ¡No! ¡No! Corta la llamada Que te va a escuchar hablar Corta la llamada ¡No! ¡No! ¡Qué salve! Bye bye Sinceramente yo digo lo que me sale de la banana ¡No! Sinceramente aquí con esta VR music Reventando esto Fatigue Music Sinceramente llego yo aquí Como a ratatatín Sé que mi estilo es chic y kinin Sé que esto es lo mejor aquí Otra colaboración que os traigo 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 Sinceramente aquí estamos superando Cada helado intenta superarme Cometí un helado Somos los mejores de todos los lados Sinceramente mi velocidad es más lenta Sinceramente lo puedo hacer Mucho más rápido paga la renta Este tema no es tan ben Aunque usemos beats Somos la prenta Ponte la prenda Salta la verja Salta la abeja Corre la oveja Ya Papapapapa Papapapa Jumbo-jumbo Prrrra